Música Estuvimos participando del Congreso Nacional de Maíz en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Aprovechamos para hablar con profesionales en la materia y también con empresarios distinguidos del sector. Vea el informe. Bueno Germán, en un congreso que va marcando un poco el paradigma de dónde va el cultivo, hacia dónde, ¿qué encontraste puntualmente por estos días? Bueno, el congreso es algo muy constructivo, hay muchas cosas que se van aprendiendo, aunque por lo menos uno esté a campo y lo vea, pero te dan muchas pautas a las cuales uno puede encaminar y seguir. Bueno, el maíz hacer este año, por los costos, es un poco difícil, pero es un cultivo que no se puede dejar de lado porque cuya rotación hace muy bien al suelo, después da un plus de rendimiento cuando rotas con soja. Y es un cultivo muy lindo, con mucho aporte de materia orgánica, que todo ayuda al sistema, a la sustentabilidad del sistema. ¿Qué pasa cuando uno le plantea al productor agropecuario que tiene que apostar a la rotación, que tiene que apostar al cultivo, a los nutrientes, pero ve que el número no le da? ¿Cómo se convence al productor para que siga rotando? No, el productor trata de buscar números, costos, y él siempre quiere hacerlo. En todo caso, si tendría que hacer un 30%, como sería lo óptimo, lo hará menos, pero bueno, la rotación la va haciendo porque ve que después cuando hace una soja arriba sobre el rastrojo de maíz, tiene un plus, un plus de rendimiento que no solo lo da por la rotación de cultivo, sino también porque se aporta en materia orgánica y que corta enfermedades por la rotación. ¿Cómo está la empresa por estos días? ¿A dónde están trabajando puntualmente? ¿Regiones del país? Bueno, está bastante bien. Bueno, estamos en la zona de Pergamino, Río Cuarto, Rosario, bueno, tratando de, bueno, siempre de imponer nuestros productos y sobre todo para lo que es el trigo ahora, en cuestión de para sanidad del cultivo, junto con fungicida, en hoja bandera, como para poder dar ese plus que el productor puede darle en rendimiento. Ingeniero, muy amable lo que quiera agregar. Bueno, un gusto estar en este congreso y desde ya muchas gracias. Bueno, Ramón, presente en Rosario y en esta ocasión teniendo la posibilidad de poder estar con los ingenieros agrónomos, con los asesores, que en definitiva son los que llegan directamente al consumidor final. Sí, la verdad que ese es el motivo de la presencia nuestra en este congreso. Es un congreso que se realiza cada cuatro años, Congreso Nacional de Maíz, que convoca técnicos, ingenieros, especialistas y principalmente interesados en el cultivo del maíz. Nuestro semillero está básicamente dedicado a eso y nos interesa mucho las discusiones técnicas que se plantean en las distintas charlas y talleres, por lo cual es el motivo de nuestro apoyo y nuestra presencia en este congreso. Hagamos un poquito de historia. ¿Cómo nace la empresa? ¿En qué lugar? ¿En qué provincia de la República Argentina? Illinois es una empresa de capital nacional, una empresa familiar, ubicada en la provincia de Entre Ríos, en Victoria. Como todo semillero, cuesta mucho en los comienzos, hay que armar primero las estructuras de base, primero lo que es la parte genética, primero lo que es la parte de producción, para después ir llegando al nivel comercial, con lo cual lleva más de 10 años como semillero, estaremos en el octavo año a nivel comercial, enfocándonos en productos de alta potencial de rendimiento y estabilidad. ¿Cómo se hace una empresa familiar, PYME, como la de ustedes, para invertir en investigación y desarrollo? ¿De qué manera se planifica? ¿Cuánto es el porcentaje anual que se puede invertir en esta área? No, son pasos muy lentos, hay que ir haciendo inversiones muy pausadas, sobre todo lo más importante es contar con un buen breeder y con un buen equipo de trabajo para ir creciendo lentamente, no es algo que se puede hacer de un día para el otro, no es cuestión solo de poner plata, sino que es mucho cuestión de tiempo. Red de concesionarios, red de venta, distribución en todo el país, ¿a dónde está fuerte la empresa? Nosotros básicamente estamos centrados en lo que es el área maicera de Argentina, estamos ampliando nuestra red comercial y creciendo en ese sentido, haciendo foco en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos, esas son las zonas donde estamos creciendo y desarrollando comercialmente el producto. No, simplemente agradecer la posibilidad de contar lo que estamos haciendo, reforzar la idea del por qué elegimos el Congreso Nacional de Maíz para participar y para estar presentes. Nos parece que en tiempos donde las cosas no están tan claras, hacer foco en los aspectos técnicos del cultivo, hacer foco en el potencial de rendimiento de nuestros híbridos, hacer foco en la estabilidad, es lo que nos va a mantener al frente con resultados positivos en la empresa para el productor y creo que seguir apostando en el sector, todos sabemos que es un sector donde la rentabilidad hay que medirla en mediano o largo plazo y no por cuestiones coyunturales y esa es la visión que no hay que perder, que el productor no debe perder y que nosotros debemos apoyar. Bien, y hemos llegado al final de nuestro chacarero. Una vez más, gratificados por la compañía de todos ustedes, nos vamos. Hasta la semana que viene, que haya buena sombra y agua fresca para todos. ¡Suscríbete al canal!